¿Has apostado en los caballos? Lo intenté una vez. No soy bueno. En la cafetería de Bekir, solo hablan de eso. Como si fueran dueños. En mi opinión, no es una buena idea hacerlo. Concuerdo. Después de todo, solo se trata de un caballo. Son animales. Está bien. Sé que no fue un buen comentario. La verdad, no era en serio. Solo estaba buscando de qué hablar. ¿Y también se apuestan personas? No entiendo. Algunos apuestan a costa de personas. He escuchado eso. ¿Por ejemplo? Que corra la gente en lugar del caballo. No tiene sentido. No sé de carreras así. ¿Apostar por la gente? ¡Ah! ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Qué es lo que no entiendes? ¡Ah! ¿Qué es lo que es lo que necesitas?